Esto, amigos, es una producción de la Guadalajara para la televisión. Tengo que irme, amigos. Tengo que irme a entregar un paquete. No dejen que la fiesta se desanime, amigos. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Cómo me he reído! El ojo bueno para nada. ¿Usted cree que es lindo? No te parece extraño que nunca haya venido la cigüeña a visitarme. No empieces con tus cayas a las. Esas son cosas de mujeres que no me interesan. ¿No ves que estoy demasiado opato? ¡Trabajo como negra! ¿Y qué es lo que resp��co un pago? Quisiera estar muerta. Quisiera estar muerta. Todos los días es la misma cosa. Piensa y piensa en los motivos. ¡Venga! ¡Ay, mi pobre cabeza! Hay que ser sincero. No puedo volar más lejos. Yo dejo aquí el paquete. ¿Cuál es la diferencia? Un bebé es un bebé. El medio ambiente es el que nos forma. ¡Felicidades, señora! ¡Es usted madre! ¡Felicidades! ¡Felicidades, señora! ¡Mira, mira la cebolla y nos dejó un bebé! ¡Inberrae pronto, pronto! ¡Árbelo, árbelo! ¡Ay, mi sí! ¡Entonces ya soy padre! ¡Felicidades, señor! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Mamá! ¡Ay, me ha llamado mamá! ¿No es lindo? ¿Lindo? No, yo diría que delicioso. ¡No, no es triste, pero cómo es posible! Después de todo, él es tan solo un bebé. Y aunque se trate de un ratoncito, ¿es nuestro? ¿Tú, yo y mío? Pues decidete pronto, que prefiero buscar esa alcoba. ¡Es un bebé, eres un caníbal! ¿Cómo te atreves, ratón o no? Él es nuestro hijito. ¡Qué bonita cosa! De manera que soy padre de mi desayuno. ¿Puedes estarse quieto, pequeño roedor? Y cuando lo hayas arreglado, sácalo a dar un partido. Yo volveré tan pronto como pueda. Me ha dicho papi. Y ahora papi va a llevar a su pequeño heredero a dar un paseo. ¡Cuidio, cuidio, 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 Buenos días, caballero. Represento a la compañía de grandes inventos en aspiradoras modernas. Si es probable de observar de cerca y si da cuenta de la poderosa acción de esta magia, que en segundos limpia completamente el cuarto de partículas extrañas. Si cumple usted no hay tal posibilidad de comprarla, pero si se necesita de la compra, no olvide la compañía de grandes inventos en aspiradoras modernas de esta ciudad. Adiós. ¡Ah, canibales! Tengo entendido que necesita usted una niñera, ¿no es verdad, mi amigo? ¡Feliz Navidad! ¡Qué linda es la época de las Navidades! ¡Feliz Navidad, Julio! ¡Feliz Navidad! ¡Y pose en la tierra los gatos de buena voluntad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El escándalo lo hicieron en la oficina. Llevaré este ratoncito con sus verdaderos padres. ¡No lo toques! ¡Esos ratos! ¡Tienen allí! ¡Ahora lo dan! ¿Eh? ¡Caramba! ¡Uh! ¡Que recién ratoncito! ¡Vaya! Pues sin esto, mi hija, nunca sucede una cosa como esta. ¡Eso es todo, amigos!